Masterchef Celebrity Colombia llegó a su fin y el último reto estuvo bastante conflictado y reñido, no sólo por la presión de los chefs, sino por toda la presencia de los excompañeros y su familia, quienes atrás de ellos trataban de apoyarlos con todas las energías, lo cierto es que fue Carolina Acevedo quien se quedó con el título de Masterchef Celebrity Colombia 2023 y la red social X explotó de tantos comentarios reaccionando al triunfo, sin duda, desde antes de la competencia y de saber el nombre del ganador de esta temporada, muchos usuarios se pronunciaron acerca de lo único que querían y era que Carolina Acevedo se llevara el premio, teniendo en cuenta que desde un inicio varios espectadores aseguraron que ella había llegado hasta ese punto solamente por rosca por parte de los jurados. Ayúdanos Señor Jesucristo que gane el que sea menos Carolina, afirmó una usuaria en redes sociales. Por supuesto, cuando Carolina Acevedo se coronó en el primer lugar, varios felicitaron a través de sus mensajes en redes sociales, pero otros no estuvieron de acuerdo. Hecho en redes sociales que varios reaccionaron de mala manera. Lloratón porque ganó Carolina, Tusa, Latusa porque ganó Carolina y muchos otros comentarios que hacían ver que varios no están de acuerdo con el triunfo de Carolina, incluso se fueron en contra del canal. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.